Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El reconocido periodista Ronnie Enrico y la conductora de radio Lady Díaz son quienes desde este sábado de 10 a 11 de la mañana estarán al frente de En Línea con Barranca Bermeja. Un nuevo espacio de opinión e información que abre Enlace Televisión para estar más cerca de ustedes. E invitadísimos todos para que nos acompañen todos los sábados desde las 10 de la mañana en donde les estaremos mostrando videos musicales, las noticias de cultura, el entretenimiento. Además lo que ustedes necesitan saber con Ronnie Enrico acerca de estas elecciones 20-19. Este programa abarcará el panorama político que se avecina. Bueno, la invitación básicamente es a estar informados con todo lo que viene en cuanto a materia de elecciones, campaña en las diferentes corporaciones públicas. Obviamente no faltarán los chismesitos y las alianzas que se vienen en el marco de todas estas elecciones del próximo 27 de octubre e ilustrar a los barranqueños sobre todo lo que está pasando en materia política. La transmisión de En Línea con Barranca Bermeja usted también la podrá ver en vivo por el fanpage de Enlace Televisión donde la comunidad tendrá la oportunidad de interactuar en vivo con los protagonistas por medio de la plataforma digital del canal de los barranqueños.